La magia de la Navidad ha llegado a Ceuta de la mano de Papá Noel y sus elfos en un evento que ha traído la alegría e ilusión a grandes y pequeños. Por primera vez Santa Claus ha subido a su carroza y ha desfilado por las calles céntricas de nuestra ciudad para escuchar los deseos de todos los pequeños caballos. La cara de ilusión de niños y niñas ha sido una de las notas más positivas de esta cabalgata. La magia de la Navidad La magia de la Navidad La magia de la Navidad Música 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 Música